Te dejamos en compañía de Ligia Benítez en Doctrina Condominial. Ligia, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, muy buenos días. ¿Cómo estás, Tibaire? Buenos días a la audiencia. Saludos a todos. Bueno, muy contenta de poder conversar contigo. Estos temas tan novedosos para nosotros, aunque pues tienen un ámbito, tienen una base legal de hace más de 20 años y nosotros no lo utilizamos. Oíste un poquito el contexto mientras te tomabas el audio, ¿no? Lo oí, lo oí, lo oí. De verdad que vamos a invertir ahora los roles. La expositora de hoy vas a ser tú. El espacio es maravilloso para que compartamos tipo tertulia, como solemos hacerlo en nuestras reuniones privadas. Esa maravillosa experiencia que tuviste de poner en práctica algo que hemos venido trabajando desde que se inició la pandemia, que es la posibilidad de celebrar asambleas de condominio utilizando las plataformas, las tecnologías de información y comunicación que disponemos dentro del marco de la ley de mensajes y de datos y firmas electrónicas vigente en nuestro país, aplicada de manera concatenada con las disposiciones de la ley de propiedad horizontal. Entonces, a ver, cuéntanos, ¿cómo fue que se desarrolló esa experiencia? Fíjate, las personas, hubo una gran, me llamó la atención que hubo una gran, un quórum presencial. Las personas tenían una gran curiosidad y bajaron realmente por la curiosidad de cómo iba a desarrollarse, además de que el tema era importante porque era la elección de la Junta de Condominios. Y entonces hubo un quórum como de 58% presencial, presencial, que era un gran, claro, es un gran quórum, de verdad. Pero además hubo cuatro o cinco propietarios realmente por los cuales la administradora tomó la decisión de que se hiciera híbrida. Cuando hablamos de un método híbrido hablamos de que fue presencial para ellos, pero fue no presencial o virtual para las personas que estaban fuera, ¿no? Entonces la primera reflexión que yo tengo... Haga la aclaratoria, no presencial físicamente, pero sí que efectivamente esas personas que se estaban conectando vía telemática estaban presentes en esa asamblea y su presencia era válida, totalmente válida. Fíjate que eso es interesante, ¿no? Porque estaban presentes. Y una prueba de que estaban presentes es que se graba el video y queda el video grabado de las personas, las fotos, los nombres, las participaciones. O sea, la presencialidad no tiene lugar a dudas. Pero lo primero que quería conversar contigo, Ligia, y con la audiencia es que se me ocurría en la medida que iba transcurriendo la asamblea yo iba pensando en qué cosas era necesario aplicar y poner en práctica para poder darle mayor validez a esta asamblea porque no existe una disposición legal como existe en Colombia y en Argentina donde sí hay unas normas que crearon en pandemia para la asamblea. Entonces tú recuerdas, Ligia, que tú hiciste tres audios donde hablabas de los tres momentos cruciales de todo acto decisorio, ¿no? Sí, claro. Lo llamamos los tres momentos de la verdad. Así tú lo bautizaste. Así es. Entonces fíjate, al momento de la convocatoria, cuando se hace la convocatoria por prensa, ¿no? Porque ese es lo que se estile, lo que deben decir o bien los documentos del condominio y a falta de eso la ley debería indicarse que el lugar de celebración de la asamblea será, bueno, no sé, en el edificio se han decidido que sea ahí pero que también se va a transmitir desde la plataforma e identificarla, no colocar el vínculo, ¿no? Pero sí identificar la plataforma porque en este caso todos tienen un sistema de gestión al cual están afiliados con un código y un número, ¿no? Entonces indicar también en esa convocatoria que será presencial y también a través, no presencial, diría esta plataforma. Creo que eso es uno de los elementos que yo considero que debería tener la convocatoria. No sé qué dices. Eso es capital. Ese requisito es indispensable para la validez de esa o de cualquier otra asamblea. Una convocatoria clara, concisa, exacta, donde se establezca. Primero que se garantice el llevar al conocimiento de toda la comunidad de propietarios el derecho del 100% de los propietarios a ser llamados, a ser invitados a ese acto consultivo que se llama Asamblea General de Propietarios. Y en esa convocatoria, como tú muy bien lo acabas de decir, deben establecerse cuál va a ser el mecanismo bajo el cual se va a desarrollar esa asamblea. Todo eso debe ser de conocimiento colectivo, público, para toda esa comunidad. Entonces, si no se cumple ese requisito, pues pudiera haber lugar a una posterior impugnación. Eso hay que detener. La primera recomendación es esa, que todo mundo esté convocado a esa asamblea y que todo mundo sepa, cuando digo todo mundo, es toda la comunidad. Todo lo que está, claro. Exacto. Que todos sepan que va a haber la posibilidad de estar físicamente presente, pero también quien no pueda estar o no quiera delegar su representación a través de la llamada Carta a Poder pueda tener la oportunidad de conectarse desde cualquier parte del mundo a través de la plataforma bajo la cual se va a estar transmitiendo ese app. Ahora, fíjate, Ligia. Ahorita que tú estás comentando eso, me pongo a pensar si realmente, como esto es algo tan novedoso, puede considerarse que eso sea un requisito indispensable, ¿no? O sea, yo creo que hay que manejarlo bien. Lo primero también que estoy pensando, Ligia, es que hay que reglamentarlo. Indudablemente que hay que tener un reglamento para hacer estas asambleas mixtas. Porque como no está previsto en la ley, expresamente previo, tampoco está prohibido, la mejor guía sería hacer un reglamento que indicara y desarrollara ese artículo 24 bajo esas dos modalidades. También fue una de las reflexiones que yo saqué, ¿no? Queda perfectamente registrado tanto el punto debatido como los votos favorables en contra o las ascensiones en la votación que haya tenido el punto sometido a la consulta de la asamblea. Y con su... Queda de una vez... Y con sus respectivas alincuentes que va tomando, entonces el mismo sistema va sumando el porcentaje de votos que tuvo la propuesta. Ah, bueno. Y después que se hace eso, ¿verdad? Cuando termina y después que termina la votación, ya ninguna otra persona puede votar. Es como que se cierra el sistema, ¿no? Para que ya no haya más votaciones de los que están en el momento. ¿Qué significa esto? Que tú... Vamos a suponer que tú llegas a tu casa, tú quieres abrir la asamblea y votar. No lo puedes hacer, sino que tienes que hacerlo durante la asamblea. Eso es otro... En tiempo real. En tiempo real. En tiempo real. Haces la votación en tiempo real. Y en lo que terminan las votaciones, el sistema te arroja unos resultados inmediatamente. Entonces, además tienes dos cosas, ¿no? Un fórum de asistencia físico y el sistema te dice cuántas personas ingresaron por ese sistema para votar. Y al final te dice cuáles fueron los puntos aprobados y te arroja un resultado que tú puedes tener la opción de mandar a imprimir. Entonces, ¿qué le decía yo? Bueno, imprime ese resultado y lo vamos a anexar a ese cuaderno de comprobantes que llevamos en toda asamblea. ¿Qué tenemos que tener en ese cuaderno o en esa carpeta de comprobantes? Bueno, el físico de la convocatoria en prensa, que hay que guardarlo. Las cartas poderes de las personas que hayan asistido en representación de los propietarios. Este comprobante y la lista de asistencia. ¿Esto para qué? Bueno, justamente para que cuando haya algún tipo de... Alguien quiera revisar o explica una acción por impugnación, tienes todos los recaudos guardados. Y todo eso lo levantas en el acta de asamblea que se va levantando, Ligia, durante toda la vigencia de la asamblea. Porque para eso también se utilizó otro mecanismo, que es el documento compartido de Google. Que lo estaba haciendo yo desde mi casa y había una persona allá que lo estaba modificando y transcribiendo al libro de actas. Se iba depurando y se iba transcribiendo junto a mí. Al finalizar la asamblea, tenían la grabación, tenían la votación y tenían el libro de actas transcritos para que los propietarios procedieran a votar. ¿Qué te parece? Maravilloso, de verdad. Y otra ventaja que veo en ese sistema es la administración del tiempo. Las asambleas no son interminables, sino que permite concentrarse sin desviarse de los puntos sometidos a la votación. A la deliberación. El punto se maneja, se garantiza el derecho de participación a todo mundo, pero no se hacen interminables esas asambleas, ni se derivan a otras discusiones estériles que la mayoría de las veces no tienen nada que ver con el punto debatido. De verdad. ¿Qué otra experiencia, qué otra conclusión nos puedes compartir, Tibaire, de esa experiencia que tú tuviste en esta asamblea híbrida? Ah, mira, fíjate que la asamblea empezó a las siete y terminó a las ocho y veinticinco minutos de la noche. ¡Fábuloso! Eso es otra cosa que me encantó. Ocho y veinticinco ya estaban listos, estaban dispuestos a firmar. Bueno, hay detalles que creo que hay que resolver para hacerlo más fluido. Por ejemplo, cuando alguien va votando por ti, o sea, tú llevas el poder de alguien, ¿verdad? Hay un tema ahí práctico que hay que manejar presencialmente, porque si yo voy representando a Ligia Benítez, al momento de votación yo tendría que meterme en el módulo como Ligia Benítez. ¿Sí me explico? Para poder votar. Entonces, si yo llevo veinte personas, veinte poderes o diez poderes, ¿cómo hago yo para meterme en el módulo de cada una de esas personas? No puedo hacerlo a través de esa vía. Yo tengo la respuesta, si en la carta a poder, quien está autorizando debe transmitirte acceso a su clave personal de acceso a esa plataforma. Claro, esa es una alternativa. Y la otra es que si se presentan cinco o diez poderes para hacerlo más fluido, pues pudieran dar su voto presencial. O sea, decir yo voto por esta opción, porque de hecho había un señor que no le gusta la tecnología, es un señor que es propietario de tres apartamentos, el seis por ciento del foro aprobatorio, él le corresponde el seis por ciento de las alicotas. Y él quería votar y dijo yo no lo quiero hacer en esta plataforma, yo voy a votar aquí. O aquí, y usted me contabiliza el voto aquí. Bueno, y al ser híbrida, justamente, se contabilizó que el apartamento, el propietario del apartamento, por el no de tal, con un tanto por ciento, votó las opciones tales y tales y tales. Entonces se hace muy dinámico el acto jurídico, ¿sabes? Porque hay que explicarlo, el acto jurídico del acta, ¿no? Y hay que dejar constancia de los resultados y al final totalizar y decir, tantas personas presencialmente votaron con un porcentaje de tanto y el sistema arrojó este porcentaje. Totalizar y dejar sentado eso en el acto, ¿no? Estos son los detalles que vi. Y la otra cosa, Ligia, que veo que esto es muy fácil y es muy práctico, si tienes un internet robusto. Si no hay un sistema de internet robusto, se va a hacer muy prestativa para todos. Como todo, como todo. Como todo lo que nos pasa, como este programa, como cualquier cosa. Así es. Oye, qué bueno. Interesante eso, Ligia. Interesante poder verlo. De hecho, le dije al dueño de la empresa que hiciéramos una asamblea virtual, o sea, que hiciéramos que creáramos un sistema y hacerlo entre un grupo de especialistas, de administradores y que sometiéramos a prueba el sistema para ver cuáles eran sus fortalezas y las oportunidades de mejora, que tú, que un administrador, que un contador, o a lo mejor una persona de sistema, le pueda ver y justamente mejorarlo, porque yo creo que esto es una solución para poder lograr mayor participación de los vecinos en esta Venezuela del 2022, donde una gran cantidad de propietarios están fuera del país. Y existen otros, Ligia, que no podemos dejar de contar, que no quieren reunirse aún. O que su estado de salud no se lo permitan y pueda estar desde su casa participando en una asamblea de esta. Sí, exactamente, exactamente. Y es que fíjate, en esa primera experiencia viste cómo se logró un gran cuórum ya de una sola vez, pues sin necesidad, me imagino, de ir a una segunda convocatoria, sino que con la primera convocatoria ya se llenó el cuórum necesario para validar la instalación de esa asamblea y entrar de lleno entonces al debate de los puntos que estaban propuestos. Una maravilla, de verdad. Sí, de verdad, no había pensado en eso, pero de verdad, tenían el cuórum aprobatorio, tenían la mayoría simple ya, es verdad, ciertamente. Exactamente. Yo te voy a contar rápidamente, porque sé que el tiempo ya se nos queda corto, cuál ha sido mi experiencia en este tema de las asambleas virtuales. Yo tuve oportunidad el año pasado o en el... ¿En el año pasado? No, creo que sí, creo que fue el año pasado. De estar, de participar también en una asamblea híbrida, pero no estuve presente en el salón, estuve asistiendo en el salón donde se estaba desarrollando la asamblea presencial, sino que estuve participando en remoto como asesora, como consultora de un propietario a quien le interesaba particularmente uno de los puntos que se iba a debatir y me solicitó mis servicios profesionales para que yo lo acompañara y lo asesorara en el debate, en su exposición, cuando le tocara el punto debatido. Entonces estuve con ese propietario en su residencia, en su apartamento, y participamos oyendo y tuvimos oportunidad de exponer nuestras ideas, nuestros argumentos ante la asamblea. Y habían otros propietarios también conectados. Esa es la experiencia que yo tengo, pues. Ya no como consultora de todo el condominio, sino de uno solo de los propietarios. Y de verdad que fue muy dinámico, muy nutritiva la experiencia porque había otros propietarios también conectados participando de esa manera y también se logró un buen quórum esa noche. Y habíamos también, como tú lo acabas de mencionar, teníamos el apoyo de un internet, de una plataforma de internet robusta y no hubo ningún tipo de interrupciones en esa oportunidad. De manera que tenemos la invitación para todos nuestros escuchos debe ser eso, para los administradores, que son los convocantes naturales de las asambleas de condominios que no teman el uso de la tecnología para facilitar y estimular la participación de las comunidades propietarias. Mire, y además, Ligia, que no se dejen llevar por esos malos augurios de que es ilegal, de que está prohibido, de que no está permitido, no es cierto. Lo que hay que garantizar, en primer lugar, como tú bien lo dices, que todos hayan sido convocados y se hagan en forma fehaciente. Eso es muy importante. En segundo lugar, que se llenen los extremos de lo que tiene que ser la participación, la deliberación de todos los propietarios. Y por último, que levanten un acta que cumpla con todos los requisitos de forma y de fondo. Y por supuesto que los actos, que los temas debatidos sean legales, ¿no? Que nos vayan a tocar temas que sean ilegales o que vayan en contra del documento de forma. Y además tienen una garantía, el soporte, el acta, tienen grabado en video lo que ocurrió en la asamblea. Exactamente. Y yo creo que esto es un valor probatorio inmenso. Inmenso, inmenso, de verdad. A la hora de que algún propietario quiera impugnar el acuerdo de esa asamblea, pues tendrían a su favor probatorio promover no solamente el acta de que se trate, sino el comprobante del desarrollo de esa asamblea, que no es más que la grabación del medio electrónico donde quedó registrado todo ese acto que tuvo lugar en esa asamblea mixta o híbrida. Mira, y por último, el reto y el llamado a la acción es para los administradores. Así es. Hay que prepararse hasta en oratoria efectiva, aprender a ser concisos y precisos con sus planteamientos, a tener esos datos muy bien escritos, porque como decía nuestro profesor, en lo escrito, escrito queda. Y si esto se va a grabar, tiene que tener la responsabilidad. Grabado, grabado queda. Así. Grabado, grabado queda. Escritos, escritos zoom. Bueno, y entonces nada, ese es el llamado a seguir estudiando y a seguir preparándose para utilizar esta herramienta técnica. Así es, doctora. Y a ti va a ir y al tú, le agradezco muchísimo. Por la invitación. Gracias por la invitación. Una invitada de lujo en nuestra sección Doctrina Condominial del Día de Hoy. Doctrina Condominial del Día de Hoy. ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya!